Y es de sorprenderse porque hace 257 años fue construido, contiene piedra extraída de la hacienda jesuita en 1743, colapsó el puente por el río crecido en aquellos años y fue reconstruido en 1760, este puente tiene una longitud de 80 metros, pero su poco espacio impide la circulación al mismo tiempo en doble sentido de los automóviles. Aquí se nota una arquitectura casi perfecta, ya tiene 257 años de creado y el proyecto es hacer otro porque temen su colapso. Pues como se aprecia tiene esas estructuras bastante fuertes, dijéramos así que han soportado el peso de muchos vehículos, ante todo no se muestra ninguna cuarteadura, ninguna estructura que pueda denotar fractura, sin embargo ya los estudios señalan que pudiera retirarse esta base y colocar otro nuevo, todavía no especifican cuando pudiera ser, pero ya el proyecto está hecho. No, pero no creo, este puente tiene más de 100 años, está muy macizo ¿no? Sí, está muy macizísimo que está, de abajo el agua es esto, hay pilares que están a rascar el agua, están a rascar la mezcla. Sin embargo ha sido tal su construcción, donde vehículos de más de 10 toneladas ha soportado, por la parte inferior notamos su firmeza, aquí el proyecto de construcción es, porque no caben los vehículos y temen un derribe. A simple vista no lo denota, pero los estudios de expertos dicen, es urgente una renovación, este puente entra dentro de las joyas arquitectónicas de Aguascalientes, un ejemplo claro del trabajo hecho en aquellos años, donde no había universidades y la mano de obra era muy exacta. Por lo pronto no hay fecha para la construcción del siguiente puente, al pasar por aquí se percibe un pasaje a la historia, el cual era utilizado para el cruce de caballos en aquellos años. Con imágenes de Gerardo Santoyo para mi ciudad, Jesús Peralta Medina.